¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rafael y Luis Olive Piedraíta, quienes sumados a Guillermo Greifestén y José Luis Jaramillo, maquinaron lo que sería el rival del esporte y el cuadro profesional más antiguo del país. El pueblo está con el DIN, azul y rojo, hasta el fin, el pueblo está con el DIN. La resurrección de 1928 le ve todo a José María el cura Burgos, quien se echó las riendas de la institución al hombro y logró llevar la manifestación a los sectores más populares de la bella villa. Con la llegada de la era profesional aparecieron los míticos hermanos Arriola, que aguantaron los cambios económicos que implicaba un deporte rey más organizado. Trajeron a José Manuel Moreno y en torno a él alcanzaron el primer título en el fútbol grande en 1955, que veía al DIN como un gigante de Sudamérica. Con nombres de la talla de Pedro Roque Retamoso, Caimán Sánchez, Felipe Marino y Orlando Larrás, la gesta se repitió en 1957, que ahora también tenía el máximo goleador de la historia del decano, José Vicente Greco. Tuvo que esperar 45 diciembre para alcanzar de nuevo las estrellas. Pese a tener en ese periplo a Ponciano Castro, La Rata Gallego, Álvaro Santa María, José Néstor Peckerman, después al Pelusa Pérez, Oscar Pareja, Luis Barbad y por último a Héctor Núñez y el Tren Valencia. Grita el pueblo clamoroso, vive el DIN el poderoso, ahí grita el pueblo clamoroso, vive el DIN el poderoso, azul y rojo hasta el fin, el pueblo está con el DIN azul y rojo hasta el fin. Volvió a la gloria el 22 de diciembre de 2002 en Pasto, con Víctor Luna a la cabeza, acompañado de Mauricio Molina, David Montoya y demás héroes. Se paseó galante por América en la Copa Libertadores de 2003, que lo vio en las semifinales con un balón pie exquisito y repitió en 2004 en la recordada final paisa con Pedro Sarmiento y la magia de Neyder Morantes, Rafael Castillo y Jorge Horacio Serna. En 2009 se sumó una estrella más, esa vez con el mismo entrenador que hoy comanda el sueño, Leonel Álvarez, quien tuvo al capitán Choronta, al goleador Jackson y a un referente como Bobadilla en el arco. Está vivo, su hinchada lo sigue desde hace 102 noviembres y jamás lo abandonará, sigue el camino, el mejor trayecto, la constante representación de la lealtad a los colores. Y este amor no tiene fronteras, esta pasión que sentimos por el Medellín va más allá del amor propio. Uno de esos ejemplos es la gente de Resistencia Norte, con sede en Miami, que a pesar de una fuerte lluvia, celebró con todos los 102 años de Pasión Roja. Y esto es para la hinchada más linda del mundo, la hinchada... Hoy, 14 de noviembre, estamos celebrando en la distancia los 102 años del glorioso, poderoso Dima. Y esto es lo que genera el equipo de Pueblo en Miami, Florida. Estamos todos aquí reunidos celebrando el cumpleaños de la gran institución que es el Deportivo Independiente Medellín. Muy contentos, una historia increíble que a todos nos apasiona y que cada día nos llena más de orgullo. Estamos todos juntos representando esta nueva institución en el exterior y queremos demostrarle todo el cariño que le tenemos al equipo desde aquí, desde afuera, desde los Estados Unidos, de Miami, Florida. Vamos rojo este año, si Dios quiere, somos campeones y vamos con todas las pasos cuadrangulares, pues. ¡Feliz! 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 Aquí en el barrio Boston y desde muy pequeño siempre nos gustó el equipo, nos íbamos caminando hasta el estadio, nos corrían a piedras con el marco Figuez Suárez. Y siempre que hemos sido la burla, supuestamente, es el equipo más grande de la ciudad de Colombia, del mundo, la hinchada más bonita. Nos llevamos en el corazón representándolo desde la distancia, desde Miami. Hay muchos hinchas también en Nueva York que tenemos contacto con ellos. Y bueno, somos una gran familia. Donde quiera que estemos, apoyemos al equipo porque es lo máximo. Después de Dios, la madre, la patria, el equipo. Bueno, como pueden ver, esto es una familia que estamos celebrando los 102 años de nuestro equipo del pueblo. A pesar de la lluvia en Miami, Florida, y a pesar de la distancia, seguimos sintiendo estos colores como desde niños. ¡Vamos poderosos, vamos a ganar! ¡Vamos poderosos, vamos a festejar! ¡Vamos poderosos, vamos a poder perder! ¡Voy cariño, chileño, no vamos a correr! ¡Si quieren, bien fiesta! ¡Vengan a la Norte! Bueno, muy contentos. A miles de kilómetros de la ciudad de nuestros amores y el equipo de nuestros amores. Estamos en familia recordándonos 102 años de nuestra institución, al equipo más amado. Y aquí en todo vamos a celebrar, como si fuera un centenario más, son dos años más después de un centenario y que vio Medellín. ¡Vamos poderosos, vamos a ganar! ¡Vamos poderosos y no vamos a festejar! ¡Vamos poderosos, no podemos perder! ¡Voy cariño, chileño, no vamos a correr! ¡Ting, ting, mi Medellín! ¡Voy cariño, chileño, 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 chile Nuestra institución quiere estar cada día más cerca a los hinchas, es por eso que tenemos las tiendas DIM, donde puedes encontrar las prendas y productos oficiales del equipo del pueblo. Un proyecto que empezó hace más o menos un año y medio, hoy consolida seis tiendas físicas, una tienda virtual. Y tenemos una gran sorpresa, la próxima semana empezaremos con nuestra gran tienda, ubicado en los bajos de la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot. Nuestra compañera Laura nos contará más de las tiendas DIM. Desde el área comercial y de mercadeo del Deportivo Independiente Medellín, hemos venido trabajando fuertemente el tema de nuestras tiendas oficiales. Hoy podemos contar con seis tiendas físicas y adicional tenemos nuestra tienda virtual www.tiendadim.com. Todo eso lo hacemos con el fin de que nuestros hinchas puedan adquirir todos los productos, los productos oficiales del equipo. En nuestras tiendas, además de las prendas oficiales de nuestro equipo, pueden encontrar el producto oficial del Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué tiene este producto oficial? Tenemos chaquetas, tenemos chompas, tenemos vestidos para dama, tenemos ropa interior, tenemos ropa infantil, accesorios para el hogar, también tenemos un servicio adicional que es las recargas a celular, todo con el fin de acercar más a nuestro cliente de DIM móvil, porque queremos que la línea poderosa cada día sea más fuerte, entonces por eso estamos ofreciendo este servicio de recargas a celular. Nuestras tiendas las pueden encontrar en los éxitos de Laureles, Envigado, Poblado, Niquía y Colombia, también en el Centro Comercial Monterrey y adicionalmente contamos con el servicio de nuestra tienda virtual www.tiendadim.com. Todo esto con el fin de que los hinchas que no quieren salir de sus hogares al momento de comprar puedan hacerlo a través de nuestra tienda virtual, también para alcanzar a todos esos hinchas que no se encuentran en Medellín, entonces hacemos ventas a todo destino nacional. En nuestra tienda virtual tenemos varias opciones de pago, la primera es pagando con tarjeta crédito o débito, la segunda es pago en efectivo y nuestra nueva opción de pago es el pago contra entrega, una vez recibas tu producto puedes pagarlo en efectivo. También quiero contarle a todos nuestros hinchas que próximamente haremos un lanzamiento de nuestra tienda más grande, esta tienda estará ubicada en el Estadio Atanasio Girardot en los Bajos de Norte, allí además de encontrar todos nuestros productos oficiales, podrán tener una experiencia poderosa, donde encontrarán historia, donde encontrarán espacios donde pueden divertirse, espacios donde pueden disfrutar de todo lo que el Deportivo Independiente Medellín está creando especialmente para todos ustedes los hinchas poderosos. Somos diferentes, somos poderosos, Deportivo Independiente Medellín, más de 100 años llenando de rojo. Invito a todos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín que puedan visitar nuestras tiendas físicas y también nuestra tienda virtual www.tiendadim.com para que allá puedan encontrar todos los productos que los identifican como hinchas poderosos. Deportivo Independiente Medellín, más de 100 años llenando de rojo tu pasión. Medellín, el equipo del pueblo. DIN, DIN, DIN MESERGIN, DIN MESERGIN. Ya van 8 ediciones de DIN Revista, el medio oficial impreso del equipo del pueblo. DIN Revista hace parte de DIN Comunicaciones, que tiene DIN Radio, DIN Televisión y por supuesto DIN Revista. Esta vez Mateo Restrepo nos contará qué trae la nueva edición de DIN Revista. DIN, DIN, DIN MESERGIN. Hola, qué tal amigos de DIN TV. En esta oportunidad vamos a hablar de la octava edición de DIN Revista, un medio propio del Deportivo Independiente Medellín que hace pocos meses llegó al año de vigencia. En esta oportunidad decidimos que en la etapa estuvieran dos de los mejores arqueros del fútbol colombiano y que pertenecen a la institución. Uno atajó la Copa América, estuvo citado por Ramón Díaz para ese gran evento y también participó en lo que fue las eliminatorias y esperamos que con su país llegue a la cita mundialista. Hablamos de Anthony Silva. Y el otro que no requiere presentación, digamos que todos lo conocemos, es una leyenda, salió campeón en 2002 y 2004 y ahora volvió y está haciendo las cosas muy bien. Hablamos de David González. El tema va a tener la revista, tiene una nota exclusiva con uno de los mayores referentes de la historia del Deportivo Independiente Medellín. Hablamos de David Montoya, quien hizo parte de ese equipo soñado en 2002 y 2003, que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Otro reportaje muy lindo, habla sobre un museo muy poderoso, una casa de hinchas del Medellín ubicada en Aranjuez, que tiene un montón de cosas del Deportivo Independiente Medellín y digamos que es un museo paralelo a lo que es la historia de la institución. Así que es una nota muy buena y muy representativa de lo que es esta institución y este equipo que cumplió 102 años. También vamos a hablar de las campañas que apoya DIM Social, una es Más Luz Menos Pólvora con la Alcaldía y la otra es la de la donación de órganos con el San Vicente Fundación, que también es una campaña muy bonita que se está impulsando. También hablaremos de uno de los juveniles que Leónel ha citado en los últimos partidos, Ever Valencia, que pertenece a la primera C, hay una nota también con él. Y también encontraremos la ficha técnica de dos incorporaciones de este semestre, John Freddy Pajoy y Félix Micolta. Una nota muy importante, antes de contarles cómo se adquiere la revista, es sobre Calentano, Alberto Moreno, quien es el utilero del Deportivo Independiente Medellín hace más de 20 años y que encontró algunas de las anécdotas de estar todos los días metido con lo que es el plantel profesional. Así que, cómprela, adquiéranla, es un lindo tesoro y es un medio propio que hacemos para que todos los hinchas tengan una relación más cercana con el club que aman. Y en días anteriores, el Medellín celebró una gran alianza con el Politécnico colombiano Jaime Saza Cadavid. Es un convenio que consiste en un acercamiento interinstitucional, en lo deportivo, en lo cultural y en lo académico. Pero veamos cómo nos fue en el lanzamiento de este convenio. Hoy al despertar siento que mi corazón late con pasión, con orgullo y con amor vamos a apoyar a Medellín hoy para jugar Politécnico tiene una de las carreras de mayor importancia relacionada con el tema deportivo y el tema de educación física en el país. Nuestra facultad de educación física y deporte y recreación tiene, de hecho, tiene una gran acogida entre las personas que se inscriben a esta universidad. Tiene un gran prestigio, nuestros estudiantes son campeones nacionales durante varios años seguidos en los Juegos Universitarios Nacionales. Y para nosotros, entonces, además de contar en un convenio con una institución de la importancia del Deportivo Independiente Medellín, significa para nuestros estudiantes de deporte, significa un espacio de práctica, significa un intercambio de conocimientos con respecto al tema deportivo. Y lo mismo que para otras facultades que tenemos nosotros, como la Facultad de Comunicaciones, que tiene también una tecnología en organización de eventos. Entonces, nos parece que tiene toda la relación posible entre el Deportivo Independiente Medellín y el Politécnico, porque sé que va a ser de beneficio mutuo. Vamos a apoyar Medellín hoy va a ganar Mi equipo, mi ciudad, vamos todos a alentar Con mi bandera y mi camisa soy un hincha más Que a la eternación va a cantar Diciendo Uno de los requisitos que tiene un proceso deportivo es contar con escenarios, ¿cierto? Escenarios adecuados y apropiados. Entonces, este convenio nos permite tener la oportunidad de tener una cancha en unas buenas condiciones y realizar nuestros entrenamientos. ¿En qué otro tipo? Como lo mencionaron en la presentación, hay diferentes áreas afines con nuestra institución en la que se pueden hacer alianzas y trabajos conjuntos. Lo otro es la vinculación de la academia, digamos como parte de sustento de un programa pedagógico que nosotros desarrollamos. Dentro de las alianzas y propuestas del señor rector en su administración es aliarnos con el Deportivo Independiente Medellín porque naturalmente en la parte deportiva tenemos más beneficios toda vez que como facultad de educación física, recreación y deporte tenemos programas como profesionales en deporte y licenciatura en educación física y eso permite hacer alianzas en cuanto a practicantes, a todo el tema de los espacios deportivos o escenarios deportivos como la cancha de fútbol para hacer investigación con los grupos de investigación que tenemos como actividad física y salud y didáctica de la educación física. Nos parece importante que estas alianzas continúen y dándole la posibilidad a que todos los estudiantes, docentes y administrativos de la institución participen de esta gran alianza que se está presentando oficialmente en la institución en la tarde de hoy. Van a aprovechar el conocimiento y las instalaciones del Politécnico y con seguridad el Politécnico va a aprovechar la asociación con una institución que lleva en el corazón todos los antioqueños. Coincidimos en que nos pusiéramos de acuerdo y poder empezar con este proyecto, con esta alianza a partir de febrero del 2016 que empieza el primer semestre académico en la institución, pero ahorita desde diciembre podemos tener la posibilidad de contar con esos espacios deportivos para que los jugadores del Deportivo Independiente Medellín tengan su espacio de entrenamiento en las instalaciones de la cancha que tenemos acá en la institución. El Deportivo Independiente Medellín es de nuestra tierra una tradición y cuando juega siempre se entrega vive pensando en su atención cuando el poderoso sale a jugar siento en el alma una emoción y hasta parece que se metiera a esa cancha mi corazón No necesito que estés arriba para quererte glorioso DIN El equipo del pueblo, Rey de Corazones Naciste en cuna montañosa como el arriero de tu región en una tierra tan poderosa que se cobija con mucho amor No necesito que estés arriba para quererte glorioso DIN El consentido de la afición es el poderoso DIN El que arrastra gente sin compasión es el poderoso DIN El que arrastra gente sin compasión es el poderoso DIN Tu noble cuna fue la montaña es el poderoso DIN Tu casaca roja es mi corazón es el poderoso DIN No necesito que estés arriba para quererte glorioso DIN No necesito que estés arriba para quererte glorioso DIN ¡Con el alma! Ay Eli, de nuevo llegamos al final de DIN TV Los 30 minutos más poderosos que existen Pero no importa porque el martes tenemos una cita a las 7 pm por el canal Cosmovisión No olvides interactuar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales Y si quieren tener las prendas oficiales del equipo del pueblo Pues ve a las tiendas DIN Y allá encontrará absolutamente todo relacionado con el equipo de nuestros amores Así que, chao, la semana entrante hablamos, que estén bien, adiós Con mi bandera y mi camisa voy de carnaval y a la canación a cantar diciendo DIN 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 ¡Dí, tí, tí!